¡Ay! ¡Ay! ¡Ratón! Hasta ahí ha llegado. Para mí, uno de los mejores productos de Apple, sin duda, es el iPad, en este caso el de novena generación. Digamos el iPad básico, y siempre digo básico entre comillas, porque para mí de básico no tiene nada. Obviamente, como todo, depende del uso que le quieras dar. Pero, en este caso, yo por propia experiencia, ya viniendo antes de un iPad de quinta generación, incluso haciendo trabajos de diseño e ilustración para revistas y de diseño gráfico durante muchísimas horas, os puedo decir que me sorprendí absolutamente tanto que, también por un tema económico, repetí a la hora de jubilar mi anterior iPad. Dicho esto, no lo dudé, el iPad 9 era mi iPad para hacer todo lo que necesito hacer de momento. Somos muchos, como yo incluida, la que por un tema económico quizás no podemos acceder a un iPad de un rango de precio mayor, con lo cual, con un chip más rápido y con unas características mejores que el de novena generación. Entonces, hay muchos que os preguntáis, vale, pero ¿hasta dónde puedo llegar con este iPad? ¿Qué es exactamente lo que puedo hacer? Pues bien, hoy lo que voy a hacer es abrir el DaVinci Resolve, que para quien no lo sepa es un editor de vídeo profesional, de hecho es el que yo utilizo en mi ordenador para editar todos los vídeos del canal. Y vamos a probar en diferentes calidades a ver hasta qué punto llega, porque obviamente sé que no os vais a poner a editar, por ejemplo, un vídeo de, por ejemplo, 20 minutos quizás, porque obviamente sabéis que quizás se os puede quedar colgado y el iPad diga hasta aquí, pero quizás queréis hacer vídeos cortitos, tipo de TikTok o cosas así, y queréis editarlo y es la única forma que tenéis. Pues bien, vamos a comprobar hasta dónde llega, no lo sé ni yo, lo vamos a ver todos juntos y vamos a sacar nuestras conclusiones. Así que, ya sabéis, soy MyAlenyeo y, como siempre, empezamos vídeo. Muy bien, pues en este caso yo voy a utilizar, como os he comentado, el DaVinci Resolve, pero obviamente tenéis muchos más editores de vídeo, incluso, por ejemplo, el eMovie, que es nativo de Apple. Y la verdad que es genial para editar vídeo. En este caso, vale, lo voy a manejar todo con este ratón para que lo veáis mucho mejor. Si queréis saber más sobre este ratón, tenéis un vídeo sobre él, ya que con el iPad es totalmente compatible. Vamos a probar a editar unos vídeos que hice con el iPhone. Los vídeos están hechos en HD a 30 frames por segundo. Vamos a importar, primero de todo, una carpeta entera que yo ya he hecho aquí. Y, ¿de acuerdo? En esta carpeta tengo vídeos pequeños de, por ejemplo, cuando hice los Reels del ratón y un vídeo un poquito más grande, que es mi introducción al vídeo grabado con esta cámara, que es una cámara, bueno, de vídeo, con lo cual pesa más el archivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es abrirlo todo. Aquí lo vamos a aceptar y ya lo tenemos todos puestos aquí, todos los vídeos. Vale, en este caso, este está en MP4 y los otros en .move. Con lo cual, lo que vamos a hacer es ir probando. Vamos a ir poniendo los vídeos de uno en uno a ver hasta dónde llega. Luego le vamos a añadir algunas transiciones y le vamos a añadir algunos efectos y a ver si lo podemos exportar y hacer este vídeo, por ejemplo, que yo quiero hacer por decir algo para YouTube, un vídeo de un minuto o para TikTok o lo que sea. Dicho esto, primero vamos a incluir mi vídeo en el que salgo yo hablando, ¿de acuerdo? De momento parece que fluye bien. Ahora vamos a incluir, por ejemplo, estos de aquí, este de aquí, los vamos a poner todos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí tenemos todos que son de diferentes visualizaciones, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer primero de todo, que es lo que suelo hacer yo, es vamos a ponerle unos tonos más adecuados a ver si aguanta tener esos tonos al vídeo, ¿no? Porque como veis aquí, pues algo como muy apagada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un poquito las curvas, como veis, para mejorar un poquito la luz, ¿no? Ya que, bueno, pues siempre hay que mejorar un poquito las luces, le vamos a dar un toquito quizás, a ver, un poquito así naranjadito y quizá un poquito más de luz, me gustaría darle. Vamos a ponernos, por ejemplo, que hacemos algo así de golpe, ¿vale? Para que veáis que realmente el vídeo lo hagamos un poco más pesado. Vamos a ponerle uno de cada color, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, volvería aquí a la edición de vídeo, le podríamos dar a play. ¿Cuántas veces que llevas horas y horas delante del ordenador en el escritorio y te duele lo que es todo? Vale, en este caso, vamos a ver aquí cómo va de un sitio a otro. De aquí. Vale. Si le intentamos poner unos títulos, por ejemplo, vamos a ponerle este título aquí, ¿vale? Y vamos a abrir el inspector y aquí... Aquí, a ver... Aquí el dolor, cosa que a mí me ha pasado por experiencia y conozco de más personas... Vale, ya me sale. ...que ha pasado lo mismo, pues bien... Que empiece con esto. A ver... Te pasa a veces que llevas horas y horas delante del ordenador, en el escritorio, y te duele lo que es todo el brazo, la posición que tienes puesta, incluso... Vale, habría... Quiero ponerle... Aquí es cuando sale el título, que lo podemos alargar, por ejemplo. A ver... Te llega hasta aquí el dolor, cosa que a mí me ha pasado por experiencia y conozco de más personas que también le ha pasado lo mismo. Pues bien... Vamos a añadirle... Vamos a hacer una cosa que es añadirle vídeos encima. Vale, le vamos a añadir vídeos encima a ver hasta dónde aguanta. Vale, este vídeo lo que vamos a hacer es coger esto y, por ejemplo, ponerlo a un lado, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver ahora... Pues bien, es muy posible que sea causa del ratón. Sí, sí... Vamos a ponerle aquí una transición de una vuelta de estas. Vale, a ver... Ahora... Del... Hay... Hay... Ratón. Hasta ahí ha llegado. En este caso, me ha fallado, ya lo veis, hemos llegado al límite, pero para saber si realmente ha sido cosa del iPad o ha sido cosa del programa, ahora vamos a utilizar el programa iMovie. Y con él saldremos de dudas, ya que sí que es verdad que he leído que en la propia aplicación de DaVinci Resolve parece ser que no está tan bien optimizada como tendría que estar, ya que hay personas que con un iPad Pro con un M2, o sea, lo más potente que hay ahora mismo en el mercado, incluso se les cuelga, cosa que es una pena porque hemos perdido el proyecto que estaba haciendo. Así que lo que vamos a hacer es, pues, empezar desde cero. Por cierto, si estos vídeos te sirven de mucha ayuda, no olvides suscribirte a mi canal para ver muchos más vídeos de este estilo y de otros trucos y consejos y reviews del mundo Apple y gadgets que son compatibles o que creo que son geniales sobre su calidad-precio. Seguimos con el vídeo. Quiero ver los vídeos que tengo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos vídeos, por ejemplo, que tengo. Vale, vamos a exportar todos estos vídeos y vamos a intentar hacer una película con varias transiciones, un clip de un minuto, dos minutos, por ejemplo, como si fuera de un TikTok, por ejemplo. Crear película. Perfecto. Vale, aquí ya los tengo todos puestos. Vale, entonces lo que voy a hacer es empezar desde el principio y aquí es donde vamos a empezar a poner filtros, ¿de acuerdo? Vamos a poner filtros a tope, o sea, a tope hasta que diga límite. Vale, en este caso me voy a poner aquí un filtrillo de este color. Estoy muy maja. Aquí vamos a ponerle más efectos, vamos a ponerle títulos, un título que se mueva, por ejemplo, que normalmente ocupa más. Vale, vamos a ponerle títulos, títulos de prueba. Aquí, vale, a ver, bueno, guardado, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle más cosas. Vamos a incluso hacer, a rebajar la velocidad, ¿de acuerdo? Para que vaya más lento. Y vamos a ponerle otro filtro también, por ejemplo, este tono, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ponerle títulos. Títulos de... Se mueve, va lento, porque yo le he puesto que vaya muy lento. Vale, aquí, ahora hay una transición y esa transición lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un barrido. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a coger aquí y vamos a poner que vaya más velocidad y no solo eso, sino que vamos a ponerle otro filtro también. Esta vez será un filtro azul. Aquí le vamos a poner un filtro de estos y aquí le vamos a poner este filtro que es muy bonito, por cierto, me gusta. Con esta aplicación es con la que editaba los vídeos con mi iPhone 12 mini cuando empecé en YouTube. O sea, con esto os lo digo todo. ¿Que me dejaba los ojos? Sí. Es más, me tuve que cambiar las gafas. Vamos ahora, en principio está todo ok. Lo que vamos a hacer es enviarlo. Por ejemplo, lo vamos a guardar, ¿vale? En el iPad. Vamos a exportar ahora el vídeo. El vídeo dura un minuto, 11 segundos. Ya habéis visto que le he puesto diferentes títulos, diferentes transiciones y vamos a ver cómo se ve, si realmente se va a ver con fluidez o no. Pero yo creo que sí, sin duda. Vale, en principio ok. Ya lo tengo en mi fototeca. Hablando, estoy haciendo una grabación encima de otra grabación para que todo se vea perfecto. A ver si este programa puede llegar a editar vídeos con el iPad de novena generación. que cuando estamos con el ratón nos pasamos muchas horas con esta postura de garra, que lo que hace es tener esa tensión ya que tú lo que quieres hacer es, ya que lo que hacemos no es dejar la mano totalmente aquí. Perfecto, estos son los más difíciles de hacer. Estos... Estas especies de filtros, ¿no? Como si fuera realmente un dibujo. Realmente queda precioso y es muy difícil de hacer. Porque tiene que procesar mucho la imagen. Y mirar, fluidez total, ¿eh? Fluidez total. Perfecto. Pues ya lo habéis visto. Realmente me ha sorprendido mucho. Imaginaba que podríamos hacer el vídeo pero no sabía hasta dónde podríamos llegar. Y como habéis visto, sí. Lo que queréis es hacer vídeos cortos. Incluso podríamos probar hacer uno más largo. Pero estoy segura que incluso uno más largo sería suficiente. Creo que el iPad de novena generación sigue siendo un iPad genial para hacer muchísimas cosas. No solo una navegación rápida por internet sino muchísimo más. También he decir que el iPad que tengo yo es el de novena generación de 64 GB. O sea, es el más básico, básico, básico. Con lo cual, ya lo habéis visto vosotros mismos se puede hacer muchísimas cosas con este iPad y sin duda creo que sigue siendo un gran producto de Apple que bajo mi punto de vista siempre se dice que es como lo más básico para navegar por internet y poco más. Pero como veis se puede hacer muchas cosas más. Si os ha gustado este vídeo sobre todo darle un super like porque entonces os podré traer más vídeos de este estilo. Así sabré que os gusta. Y ya sabéis, como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!